Este proceso que realiza el grumen puede llegar a durar semanas, incluso meses, dependiendo a la víctima. Este se puede evitar teniendo en cuenta la prevención en la navegación en internet y la seguridad. El objetivo puede ser desde la obtención de imágenes sexuales hasta obtener un encuentro con el menor para así abusar de él. Este proceso que realiza el grumen puede llegar a durar semanas, incluso meses, dependiendo a la víctima. El moving es la situación en la que un trabajador o grupo de trabajadores realiza una serie de acciones violentas psicológicas de forma sistemática durante un tiempo determinado sobre una persona en lugar de trabajo. Las causas pueden llegar a ser la organización del trabajo, la dirección y las tareas constantes. Existen muchos indicadores que pueden ayudar a identificar si un trabajador está sufriendo algún tipo de acoso. Uno es la dificultad en la comunicación, otro es el aislamiento social, después está el desprestigio entre los otros trabajadores, el desprestigio laboral y después la salud física o psíquica. Y para la prevención se han elaborado una serie de indicadores para mejorar la vida laboral y evitar que la víctima cabe en un entorno de trabajo destructivo. Estas recomendaciones son aumentar la información sobre el objetivo de trabajo, ofrecer que cada empleado tenga la posibilidad de elegir cómo puede realizar sus tareas, reducir el volumen de trabajos repetitivos y monótonos, evitar especificaciones poco claras de funciones y tareas y desarrollar el estilo democrático de dirección. Existen tres tipos de movin, uno es el movin ascendente que este tipo se produce cuando dos o más personas realizan diferentes acciones sobre una persona de mayor rango jerárquico en la organización. Después está el movin horizontal que este tipo se produce entre compañeros que tienen el mismo nivel jerárquico en la empresa y por último el movin descendente que es el más habitual que una persona tiene poder sobre otra y lo ejerce mediante desprecios, falsas acusaciones e insultos que quieren dañar psicológicamente a la víctima. Y otro tipo es el movin maternal que se le denomina el acoso sistemático contra las mujeres embarazadas. El objetivo principal no era eliminación ni la destrucción de la víctima sino ponerle como ejemplo para que otras mujeres del trabajo no lo hagan. Lo mismo, siempre lo mismo, claro, otra vez lo mismo, esto está mal, esto también está mal, bueno esto lo hizo Fabián, muy bien Fabián, él siempre hace bien las cosas, muy bien Fabián, no como el inservible este, y te pones a hacer trabajo a Fabián también, eh, lo vengo a buscar en el programa. Alicia. Sobre, ta. Sí. Estoy muy bien yo. Así que, por favor, esfué la zona de la muerte que nadie se ha crecido. Conociones en el formato número 1, aquí estamos revisando, ores, y conozco en el formato número 1, aquí estamos revisando. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer.